Estuvimos presentes en la peregrinación brocheriana que se realizó desde Montecristo a Sevilla Santa Rosa. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Andamos por todos lados. Pero cada vez que pisamos tierra aquí, hacemos, lo paramos al frente de la iglesia o al frente de la casa natal de Brochero, sentimos un aire, algo especial y lo disfrutamos y nos da gusto venir. Bueno, te agradezco, creo que puede ser porque Santa Rosa es un pueblo muy antiguo, cumplimos 300 años. El hecho de ser una tierra santa donde vivió durante casi 16 años el primer santo argentino, donde volvió muchas veces después de haberse recibido en Córdoba como cura, de haber hecho su obra en Cura Brochero, volvió a Santa Rosa y eso la hace muy especial. Y ese debe ser un aire que se respira cuando uno viene acá y tiene conocimiento de todas estas cosas. ¡Viva el Cura Brochero y viva Santa Rosa! Gracias Beto y un saludo a toda la gente. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos en esta fecha tan importante y tan hermosa y emotiva para nosotros, Santa Rosa. Una muestra que en poquitos minutos recorre toda la historia, la vida, el porqué de Santa Rosa y de la localidad también. Sí, así es, una muestra que arrancó el día 19 de agosto. Teníamos previsto terminarla a 31, pero debido al pedido del público y la gran demanda la hemos estirado, sobre todo para las instituciones educativas que nos están visitando. Como bien decía, hubo un recorrido que habla no solamente de la religiosidad popular, de nuestro sentimiento hacia la patrona, sino también todo lo que está en el entorno de ella, lo cultural, lo que se vivió, que ustedes vieron hoy día, la gran manifestación de la gente en las calles de Santa Rosa, volviendo después de un año que no se pudo hacer la procesión. Y también con las Mutuales y Covisar TV también, que nos dieron una mano para esta muestra que realmente nos ha llevado a revivir y conocer sobre todo toda esta popularidad que tenemos en Santa Rosa. Aquí con el curita brochero a mi lado, finalizamos el programa del día de hoy, pero el próximo sábado los invitamos a seguir con nosotros disfrutando de más caballos y placeres. Auspiciaron este programa Comuna de los Cedros.